bueno ya estamos de nuevo en otro vídeo más en aventura con Marlene los buquis que se lo compre de ahí de aquí ya te hacían croca no hay vuelto bien va mi Yagi y la lima no aquí está por mal ya la agarraron de aquí y la lima deja rabia a mi y la lima no sé y no aquí estaba pues ya estaba la lima ah la otra yo no pues pelen los coyotes estos aquí está otro y la otra para acá esos pelen y que las tucas no van a alcanzar ahí está otro que está decir ahí lleva un gusanito ay si mira el que le anda en el pelo ahí lo anda de arriba traiga yo lo voy a tirar ya no hay ya no hay mira el montón que hay en el guacalve que lo vuelva a cumplir ahí está el saludo de Janet Canizale me dijo que si no le saludaba me iba a mandar una receta que ella prepara dice una si no la saludaba me iba a mandar una receta una comida de la receta que ella hace y me mandó la imagen una rata muerta o lo que le habían echado que encima no puede ser bien pues yo le voy a mandar saludos a mi amiga que hoy me escribió y dice que quería un saludo mío así es que saludito a mi amiga vaya saludito a Jacqueline saludito vaya que hermoso también yo voy a saludar el día de mi cumpleaños estaba cumpliendo año una persona el mismo día que yo cumpleaños la niña Lucrecia la hija de la mamá allí la vamos a saludar ese día con piñata con cohetes con todo pura piñata te agarré la coja porque te dijo que no le volviera a hacer esa broma vaya pando tal vez la tiro a una creciente te ayudo a amarrarla si querés no mentira no eso si ya es regarla ya le tiran a una creciente ahora porque le dejan rana mire como en el río nosotros la tiramos en la creciente cuando esta grande el río y nos los bañamos la guatira la guatira la guatira la guatira la guatira los cuchillos van a caer con el cil vamos a ver si es cierto ponen este guira ay es la culebra a donde lo van a ir molendo? mundial o allá arriba? allá donde? tres pilas vamos a ir? no yo digo que allá arriba ya no cuesta casi aquí mucho cuesta es amarga mas rap a donde? en de don en de manuelito en de manuelito como se llama? bolpito no hay en de don toñito ajá cuesta 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 es uno de los cilindos no hay en el churro pero que como voy a comer sin churro? y yo lo voy a dar aquí si es cierto yo lo voy a dar marvin yo lo voy a dar marvin come dame churro a mi me gusta más la de abajo a mi me gusta más la de abajo no yo no dale vos me da a mi me gusta más la de abajo ¿Y Miyagi de qué la pidió? Yo pedí una de limón a ver si ya estará Si le van a entrar a uno que se va a dejar No le dijo Bueno, vamos a ir a una pausa mientras vamos a traer las minutas, ¿verdad? Bueno, pues sí Entre todos, de volada va a estar eso Entre todos hay más ayuda Hay más ayuda Hay que recoger estas cosas Adentro el saco de un solo hombre Y después solo se le va a vaciar Allí a las vacas A tus vacas que tenés ahí, Esmeralda ¿O no son tuyas? Aquel día dijías Me llené mi ganado Del dueño Está diciendo así mejor para que digamos Es delimperante la vaca Ya va a estar, joven Claro, es que sí Y acá sí, don Y acá sí, don Pirijuta Mocote sapo Mocote sapo A la misma hora Va al agua poniéndose otra vez Mira Te pongan en mal con la zona Te pongan en mal con tu novia Ah, no, yo dejé ya tiempo ya Miré al mirar Ay, volteé a ver a César No Le puede pronunciar el número Por tu mano ¿Sí o no, malo? Sí, nomás le dijo Que me dejara ¿O la mente? No, no, no le ponen mala onda Ni el número de ella tengo Ni yo la tengo en Facebook Ni nada No, la otra que tenía Ah, no sé qué Esa es buena onda No, parame así Yo ya me estaba chisando ¿Quién está la mía? Ay, no Me está chisando Me está chisando Me está chisando Esa que me está chisando Bueno, pues llegó entonces ya La voz del pueblo El campeón del sueño Ajá, cabal Este, el que no se duerme El que no le pasa nada Anda enmonsterado Ahorita me acabo de jampar uno Amigos míos No me trajiste Me acabo de jampar un monster Y dije yo Ahorita me voy a jampar uno Porque vieron de la coma Y dije yo A preguntarle Cómo le tienen su matrimonio Porque es verdad Que uno cuando está soltero Hace lo que le da La regalada gana Ya entrando uno En el matrimonio Tiene que componerse, perro El matrimonio Es como el demonio Jeje O sea que es una diabla Una demonia No, ese es el dicho Que dicen las personas No, Calle 13 Sí Ser una diabla Una demonia Vamos a casarnos Pero sin ceremonia Ah Así dice Calle 13 No, lo digo yo Eso le dice Calle 13 Verdad Yo si te luce que seas Calle 13 Con ese peinado Me empezabas a caer bien Oye, sí Y entonces Miren la patrona A la hora que está almorzando Que ustedes no lo crean Miren Sus sopitas Se trajo desde allá Desde Carasucia Son las 3 y media Y hasta ahora Está almorzando Para que vean Como uno guerrera Todos los días Aunque yo ando lleno De tantas sandillas Que me harté por allá Sí, cuando comió La sandilla no me sustentó Es que la sandilla Te llena un rato No, sí Pero yo Yo porque No tengo a ver Porque me comí Un chicharrones Me comí Un churrito Me comí Una pera Me comí Una sandilla entera Cadera de chucho En salsa Me comí Una costilla de pato A la barbecue Esas costillas de pato Vean las que ricas Estaban a la barbecue Yo guardo Me tomí una foto Donde andabas En el campero Ajá Me tomí una foto En el campero Para que dijeran Que allá estaba Porque ahí estaba Pero no entré a comer Porque dijeron No amigo mío Me dijeron Este bolado Está clausurado Hasta Nueva Vista Estaba cerrado Porque para entrar Hay que abrir la puerta Aún Ay que bruto En tu carita No es que me había mandado A almorzar A ellos también No Es que yo le dije A mi esposa Mira le dije Yo querés ir a comer El campero Le dije Y me dijo Si Entonces lo pasamos Para el otro lado De la calle Y enfrente del campero Compramos un dólar De yuca Así con ¿Hasta aquel día Con pescadita? Ajá Y ya Almorzamos Enfrente del campero Si estaba cerrado Porque cuando uno entra Tiene que abrir la puerta Si no sale el aire Y mete las moscas Ajá Sí, mira ¿Y es tu amigo Mira Malu? Era Era ¿Es tu amigo? Ajá Es tu amigo ¿Ya viste? Bien te dije yo Desde que el día Que la cómic Llega a acompañar Deja Deja Va a dejar De ser tu amigo Yo te lo dije Bloqueado Te lo dije Hasta bloqueado Lo ha hecho De los estados De los estados ¿Crees que reportado Lo tiene ya? Es que como ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Soy este lo que trae En ese pecho peludo? Pues sí ¿Cómo que? ¿Cómo que? No se quede con el ala Ajá Cabal La nala Ahí sí Ahí está la nala Pues sí Ya comieron Váyanse para allá Como cuando tenés Este Este Que sos Barril sin cinch Y no te llena nada Estos chuchos Lo pueden hartar a uno Y no se sustentan Sí Estos animales Me convencen a mí Que yo Cuarte Cuarte ¿Ah? Barril sin Sin asiento Dijo la Jessica Así le dijo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue mi? ¿Qué me dijo? ¿Quiere que saque mi furia? Yo lo bendiga para donde hijo ¿Ah? ¿Quieres que me saque mi furia yo? ¿Ah? ¿No verdad? Pues entonces quietecito Ese me mire más bonito Oiga Igual que usted Bueno Y usted no lo defiende Ni porque es su esposo Lo guarde Agua viene ya otra vez Guarda Va Entonces ¿Quién se va a la misión? Dígale al molinero Que lo haga Y que después Le vamos a pagar Con tamalito No Nada de eso No No Él se conforma Que le demos Un par de tamalitos Así como el maestro Que no nos cobró Las sandillas Sí Sí Algunas Algunas Siempre regalan No pero te diste cuenta Mira Hay personas Son asivas Sí pero no quiero Que me graben Que me enfoquen Y ese maestro No a todo dar Temen el número La morena Dijo Y de la esmera Dijo Lijarito Y lleven las que quieran Dijo ¿Qué se hizo la mujer de hogar? ¿Qué se hizo? Comer de minuta Sí así le dijo a ella Después dijo que era el número ¿Cuál de las dos le dijo a ella? De las dos Dijo Ajá Y el de ella también El de la sequita Dijo Nadie lo dio El de la sequita Dijo y le dije Yo no yo no lo doy Ajá ¿Qué lo dijo? Ajá ¿De quién es? De teléfono Esa sonia Préstame Cosa le llenó No hombre Ricky Ya quedó hecho tamal también Van a quedar algo durito Algo durito van a quedar ¿Verdad? Sí ¿Y esto qué? ¿La pancha de comer? No Los elotes Pues sí Pues sí los elotes No Los tamales Los elotes ya están despenicados Yo creo que sí ¿El de la luz Quería también el May 13? De verdad Ay Dios ¿Y el suyo no lo pide? No le dije que no lo daba Ya le dije yo que nadie Le doy mi número Nadie Nadie No de verdad Estaba blando Está duro ya Está revuelto Está Hay duro Vaya bien Miren guardado unas dos manos Para atol Es que es duro Blandito A ver No se puede dejar atol todavía ¿Por qué? Sí Está muy tierno Está muy tierno Pero ya vamos a tener cosecha nosotros Bachercia Para que hagamos de lo que caiga Dentro de 15 días Puedo ver el elote Digo por el taller Sí 15, 20 días Y el elote No Sí Ya hay pero no va a estar bueno No Todavía no hay Ya está Tres meses todavía Como que esto cumpleaños Un mes Sí o no Sí o no Mujer Dijo el maestro Dijo sí o no Dijo denme el número de ella Y llévense la sandilla gratis Dijo los números de la asmera y de la morena Así dijo el maestro ese Déjenmela para que me lleven a vender El maestro pechuga de coyote No vaya a creer que voy a vender Yo le dije que el niño era 0,0,0,0 sin corriente Sin corriente Sin corriente te dejen en este mes camarada Ajá ¿Te llevas la luz para la casa? Yo le dije 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 Del burro y el enamorado César Ajá cabal Nadie se acordaba del burro Él sí Él sí se acordaba del burro Pero como nosotros no somos tan burro burro que se diga Lo bueno que estaba guapo Ahí lo vamos a ver en otro video Envolviendo tamalitos de elote Aquí en Aventuras con Marleni Riqui Riqui Riqui